¿Qué tal familia Niner? Espero que estén muy muy bien. Y bueno, después del video de Brady, es hora de entrar en materia y revisar lo que pasó en el pasado NFL Combined 2020 en Indianapolis, del 27 de febrero al 1 de marzo, en donde pudimos ver mucho del talento que llegará a la liga para la próxima temporada. Así que los invito a quedarse. ¡Comenzamos! ¡Go Niners! ¡Comenzamos! 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 Sin duda, Joe Burrow, quien no participó en el Combined, debido a que todos saben que es el mejor prospecto para este próximo draft. Pues terminó la campaña 2019 en LSU con 5.671 yardas, 60 touchdowns y 6 intersecciones, completando más del 76% de sus pases y promediando más de 10 yardas por envío. Burrow es sin duda el mejor coreback de esta clase. Corredores Una clase no tan generosa como las anteriores en esta posición. Sin embargo, encontramos nombres como A.J. Dillon, Clyde Edwards Ehler o Jonathan Taylor. Pero definitivamente, el mejor rankeado, y que muy probablemente ni siquiera se vaya en la primera ronda, es de Andrew Swift, de los Bulldogs de Georgia. Terminó 2019 con 1.218 yardas, 7 touchdowns y promediando arriba de 6 yardas por acarreo. Logró 4.48 en las 40 yardas. Mostró potencia, habilidad, visión y buenas manos en el Combined. Pero veremos si es suficiente y si alguien se anima en el draft. Al menos en San Francisco, no necesitamos de sus servicios por el momento. Wide receivers Se dice que este draft es de los receptores. Y efectivamente, viene mucho talento en esta posición. Algo que a Shanahan le fascina es buscar receptores jóvenes y talentosos como Divo Samuel. Y en esta ocasión, habrá muchas opciones. Nombres como Henry Rocks III, Jerry Judy, Justin Jefferson, Chase Claypool o Brandon Ayuk, sin dejar fuera, a quien ahora sostenta el récord en las 40 yardas con 4.22. John Ross, un bajito wide receiver de la Universidad de Washington. Y que tomando en cuenta lo que puede hacer Tyrick Hill en Kansas City, será un prospecto a tomar en cuenta. Sin embargo, para mí, el mejor de esta clase se llama Seagull Lamb. Proveniente de Oklahoma, terminó 2019 con 1.327 yardas y 14 touchdowns en 62 recepciones. Promediando 21.4 yardas cada vez que tuvo el balón en sus manos. Un joven que corre muy buenas rutas, con excelente salto, buenas manos y muy buen bloqueador. Se irá con algún equipo como Cardenales, Broncos, Raiders o Miami. Pero de no ser así, sería muy tentador para Lynch y compañía. Alas cerradas Aquí no hay mayor ciencia. Una posición que normalmente nunca es seleccionada muy alta y sí muy baja, como el caso de George Kittle. En esta ocasión, a mí me parece que el mejor en este draft se llama Colc Met. Un jugador de 1.96 metros y 113 kilogramos. Que terminó el 2019 con 515 yardas y 6 touchdowns con los irlandeses peleadores de Notre Dame. Muy buen bloqueador además, a quien incluso se le compara con Rob Gronkowski. Afortunadamente nosotros tenemos a George Kittle. Linieros ofensivos Mekie Beckton de Louisville, Tristan Wirth de Iowa y Cedric Wilson Jr. de Alabama. No hay más. Una de las posiciones en la que los 49ers necesitan ayuda, sobre todo del lado derecho. Y aquí hay muy buenas opciones. Si alguno de los tres quedara libre para el pick 31, los 49ers no deberían pensárselo demasiado. Aunque si me lo preguntan, ver a Tristan Wirth al lado de Mike McClinchey sería un sueño. Wirth fue el más rápido de las 40 yardas para linieros ofensivos con 4.80 segundos. Y además tuvo el mejor salto de altura y longitud. Así que crucemos los dedos. Linebackers Aquí están Patrick Quinn y Kenneth Murray. Pero Isaiah Simons se cuece completamente aparte. Este joven linebacker que además puede jugar como safety, es un todoterreno que lo puede hacer prácticamente todo. Tuvo un tiempo de 4.39 en las 40 yardas y esta combinación de Hulk, Spider-Man y Flash se irá en las primeras 10 elecciones. Es una lástima porque habría sido bestial verlo junto a Alexander y Warner. Packs defensivos Shaver McKinney, safety de Alabama, es un nombre que deberíamos tener en mente. Pues se habla de que podría estar disponible para el pick 31 y San Francisco urge de un buen elemento en la zona profunda. Sin embargo, nombres como CJ Henderson de los Gators de Florida, Randell Pitt, The LSU, Christian Fulton, Dragon Diggs y AJ Terrell forman parte del nutrido grupo de talentosos backs defensivos en este draft 2020. Y aquí es en donde en lo personal espero que San Francisco utilice su pick 31, pues llevamos años padeciendo en esa posición y es hora de traer talento de verdad, joven. Espero que alguno de estos nombres terminen en las filas de los 49, porque definitivamente el mejor en esta clase, que es Jeff Okuda, se irá en los primeros 5 picks. Okuda, proveniente de Ohio State, tuvo 4.48 en las 40 yardas y es sin duda el mejor back defensivo de esta clase. Línea defensiva Si bien San Francisco no tiene problemas en esta posición, o al menos no de gravedad, hay talento en esta clase como Derrick Brown de Auburn, Claybon Chason de LSU o Jaybon Kinlow de South Carolina. Pero Chase Young de Ohio State podría ser en una de esas hasta la primera ronda global en algún trade con los Bengals. Pues el angelito de 1.96 y 120 kilogramos terminó el 2019 con 16.5 capturas, 32 tacleadas solo y forzó 6 fumbles. Y aunque no lo vimos en el combine, sabemos que es una bestia que se irá rápido en el draft. Nuevamente una lástima, pues haberlo visto al lado de su ex compañero Nick Bosa en San Francisco habría sido simplemente fascinante. ¿Qué necesita San Francisco? Los 49ers principalmente necesitan tres posiciones fundamentales en las que tuvimos problemas en el 2019. Backs defensivos, línea ofensiva sobre todo del lado derecho y receptores. Y les explico por qué. Esta temporada San Francisco sufrió mucho con el perímetro, porque a pesar de ser el mejor de la liga, estadísticamente hablando, lo que hizo la frontal durante la temporada le facilitó muchísimo la vida a los 49ers. Sin embargo, en duelos como el de Santos, Talcones Marinos, Cardenales y el Super Bowl contra Kansas City, el lado derecho del perímetro sufrió. ¿Y de qué manera? Pues Witherspoon fue quemado feamente en todos esos partidos. Llegó Mosley y lo hizo mucho mejor, pero dejó muchas dudas en el Super Bowl. Tenemos a Tarvarius Moore y algún novato por ahí, pero definitivamente San Francisco necesita buscar un esquinero en agencia libre o vía draft, pero de impacto inmediato. También ante la posible salida de Jimmy Ward se necesita un safety al lado de Tartt. Y es que si Ward se queda, tampoco es una garantía. Además, Richard Sherman está viendo tal vez su última campaña con los 49ers y posiblemente en su carrera, y necesitamos sustituto muy pronto. Por esta razón, mi prioridad en el draft es el perímetro de San Francisco. Después tenemos a la línea ofensiva, donde lo más rescatable son Tomlinson, McClinchy y Staley. Pero Staley está en el mismo caso de Sherman. Está nada de decir adiós y la pregunta es ¿Quién cubrirá el lado ciego de Garópolo las próximas campañas? En el centro, Richburg lo hará bien, pero Pearson y Garland dejan mucho que desear en la posición de guardia derecho. Y allí San Francisco tiene que ir sí o sí por algo en el draft. Pero aquí será el dilema, porque después de la primera ronda los 49ers no tendrán nada hasta la quinta ronda, y allí la agencia tendrá que buscar agujas dentro del pajar. Para San Francisco ese primer pick tiene que ser algo de impacto inmediato, porque además la NFL no nos otorgó ningún pick compensatorio. Por esa onda de que no perdimos a más ni mejores elementos compensatorios el año pasado. En fin, para mí los 49ers deben de ir por un back defensivo o un liniero ofensivo, o en su defecto un receptor, pensando que San Francisco deje ir a Emmanuel Sanders y Marquise Goodwin. Divo Samuel sería lo único que tendríamos realmente, porque Kendrick Bourne de quedarse es un receptor de situaciones. Hort no sabemos realmente cómo regresará este año, y Taylor Perry y compañía siguen siendo jugadores que no están aportando mucho. Así que un point wide receiver en esta clase no le vendría mal a San Francisco, si es que no hay otra opción, pues se dice que a veces no seleccionas lo que necesitas, sino lo mejor disponible. Así que veremos qué es lo que hace San Francisco en el próximo draft. Pero digan ustedes qué creen que necesita San Francisco, y de las opciones que les presenté, y otras que ustedes tengan por allí anotadas, quién les gustaría que llegara al equipo en el próximo draft. Los leo. Y hasta aquí esta emisión de Canal 49 en su edición Combine 2020. Espero que les haya gustado y aportado algo al panorama para lo que viene en el draft y con miras a la próxima temporada. Si les gustó el video regálenme un like, compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. Sigan invitando a más aficionados Niners a unirse a Canal 49. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo nuevo contenido. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en la siguiente. Les mando un abrazo cordial a todos. Mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Go Niners!